Hola, buenas, yo soy Tere y hoy estamos aquí en la guardería con los peques. Vamos a hacer un castillo con rollos de papel higiénico y los han pintado, han estado pintando, están decorando y los forran con papel pinocho, un papel de seda y para al final tener un castillo, todavía está por completar, no está hecho del todo. Me llamo Jaime y hemos empezado a hacer un castillo, pintar los vehículos, cielo y agua y figuras abstractas y no abstractas. Corazones, estrellas y arcoíris y un castillo y este es uno que he hecho de un edificio de cosas. Yo voy a Sandra y estamos haciendo un castillo. Aquí he hecho flores que todavía no han nacido, las estrellas y después un balcón y ventanas. Aquí he hecho una torre de castillo. ¿Y ahí qué tienes? Otra torre de castillo. ¿Y son diferentes? Sí. He pintado una torre de castillo. Hasta luego. El pasillo es muy monótono, nada lejos de la realidad. Aquí todo es...